Hacé lo que quieras, Abuelo. Abuelo, ¿me quieres? Sí. Está bien, ¿no? No sé vos qué quieres hacer, vos. Tanto. ¿Tanto? No. Buenísimo. Yo puedo callarlo. Dale. No le canto. No tiene nada este boludo. Entonces, ¿qué hago? Antares o... Turco. ¿Te quedas buena? No, vale. Le queda una carta que no existe. ¿Qué? Fíjate como... ¡Esa! No tiene perder, boludo. ¿Pongo algo? Ponelo, ponelo para que salte. ¡Oh! ¡Mirá con lo que vio! Eso, a ver, ¿por qué? Por lo que le peregrina. Con esta te gano. Vamos. Dale. ¡Oh! ¡Y lo tengo grabado! ¡Lo tengo grabado! ¡Le dieron vuelta al partido! ¡Oh! 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 ¡Oh!